Emer y Alexander fueron parte del grupo que decidió mantener el partido de fútbol pese a la lluvia, la rayería y las advertencias de los policías. A eso del mediodía, una descarga impactó directamente a Emer Calderón. Muy cerca de él estaba Alexander Barrios. Murieron en el lugar. No íbamos a parar porque íbamos perdiendo, porque íbamos apostando plata y entonces cuando apostamos plata nunca, aunque esté lloviendo, entonces nunca paramos la mejenga. Es una hora limitada, a las 1 y media, 2 de la tarde se para la mejenga y entonces tratamos de seguir jugando, ya cuando parábamos nosotros de jugar fue cuando ya pasó la situación. Cayeron como 10 en el momento, en el momento del rayo cayeron como 10, unos se levantaban, otros... Ese sí, yo vi que no, porque yo lo vi directamente que el rayo le cayó directamente, él quedó completamente. Este mismo sábado, pero en Santa Cruz, otro hombre también falleció víctima de una descarga eléctrica. Según los expertos, de junio a agosto es la temporada más alta de tormentas eléctricas. Solamente el sábado el departamento de descargas atmosféricas del ICE contabilizó 6.400 rayos. 14 de ellos se concentraron solamente en la sabana. Hace dos semanas, un vido aficionado captó la caída de un rayo en la uruca. ¿Por qué en la sabana, donde hay tantos árboles, impactó a esas dos personas? Los rayos no siempre buscan el punto más alto, sino al medio conductor más fácil de atravesar. En eso las personas llevamos las de perder. Eso fue justamente lo que pasó este sábado en la sabana. Bueno, sabemos que en tierra también hay cuerpos cargados positivos y negativamente. El que tenga mayor carga, por lo general, es el que va a atraer con mayor fuerza la carga que está en la nube. Entonces, esta diferencia de potencial va a ser mayor y eso es lo que la nube busca, o en este caso la descarga atmosférica busca para desplazarse a tierra. Las paradas de buses o árboles tampoco son buenos refugios. Se han encontrado casos en que la distancia a la que afecta un rayo varía hasta cerca de pocos metros, hasta unos 200 metros. Esto va a depender de la intensidad del rayo, o sea que más intensos podrían afectar en mayor cantidad el radio de acción del rayo. Y bueno, si nos encontramos en campo abierto y no hay ninguna zona para refugiarse, porque no podemos refugiar los bajos árboles, entonces lo recomendable es ponerse en posición de cuclillas, en esta posición con los pies muy juntos, para evitar que seamos de mayor potencial y entonces disminuir la posibilidad de que un rayo nos impacte. Tenga mucho cuidado con las sombrillas que tienen punta de metal, lo mejor es no salir, pero si no, un buen refugio sería dentro de un vehículo que ofrece una protección completa. La temporada de rayería recién está comenzando. Cuide no ser el punto de atracción de la próxima descarga.